Todo el tiempo voy cambiando, sin saber que está pasando Pero sigo avanzando, viviendo sin ti Yo ya estoy pinche cansado, de andarte esperando Ahora tengo muchas ganas de ir por ti Tengo ganas de abrazarte, de decirte que te quiero Y que estoy hasta la madre de no estar contigo No me importa lo que digan tus amigas No soy malo, ni muy bueno, pero quiero estar contigo Enseñarte un mundo nuevo, donde tengo buen caminos Y cante a mi lado de los míos, por favor No me importa lo que digan tus amigas No soy malo, ni muy bueno, pero quiero estar contigo Enseñarte un mundo nuevo, donde tengo buen caminos Y cante a mi lado, te lo pido por favor 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 Te lo pido por favor